Saludos formas de vida consciente en esta ocasión convertiremos una fotografía a un estilo pintura en acuarela con ayuda de filtros y capas en adobe photoshop no olviden dar like suscribirse y activar notificaciones en la descripción encontraremos estos cuatro recursos utilizaremos la imagen que revelamos en un vídeo anterior la seleccionó la rastro y la suelto en photoshop con alt presionado y la llanta del ratón nos acercamos un poco conviene dejar siempre la imagen original intacta por tal haremos copias control j 1 2 3 y 4 veces podemos ocultar la imagen original también ocultaremos las primeras dos selecciono la que me quedó visible y me voy a filtro galería de filtros en esta parte podemos colocar la opción encajar en la vista nos vamos a la opción artístico y utilizamos el cuarteado podemos manipular los niveles lo importante es que nos quede una especie de mancha en nuestra fotografía en todas estas partes y esas manchas nos muestran un contraste damos ok si no se nos definen bien los detalles no hay problema de todas maneras utilizaremos un modo de fusión para esta capa seleccionando la capa en el modo de fusión coloco la opción luz suave cabe resaltar que los filtros no funcionan igual en todas las imágenes así que tenemos que mover los valores hasta encontrar alguno que nos agrada voy a activar la visualización de la siguiente imagen me voy nuevamente a filtros galería de filtros encajo en la vista y para este caso voy a seleccionar la opción espátula voy a ser bastante agresivo con esto voy a subir esto al máximo y voy a reducir el detalle del trazo al mínimo la idea es que se me muestre una distorsión completa en la imagen pero mantenga la información de color y algunas formas damos ok y en modo de fusión vamos a colocar la opción de aclarar y tendríamos esta imagen activo la visualización de la última copia la selecciono me voy a filtro galería de filtros encajo en la vista y voy a utilizar la opción color diluido en este caso tengo que buscar una apariencia que me agrade lo importante es que se muestren algunos detalles duros de la imagen en este caso voy a reducir el detalle del pincel al mínimo para que se distorsione un poco y me muestre esos detalles duros doy ok y también lo voy a poner en modo de fusión aclarar al final me tendría que quedar una imagen de esta naturaleza me acerco para ver podemos observar que no hay detalles finos pero si detalles bastante duros lo cual va a coincidir con el estilo acuarelado que le quiero dar me alejo nuevamente ahora nos vamos a la herramienta pincel y vamos a importar los pinceles que se encuentran en la descripción para ello podemos dar clic derecho con el pincel y dirigirnos a este engranaje le damos clic y utilizamos la opción importar pinceles nos abrirá el explorador de nuestra computadora y buscamos la ubicación donde tengamos descargados estos archivos recursos voy a seleccionar los pinceles agua y le doy a cargar repito la operación clic importar pinceles y selecciono los pinceles salpicadura y cargar a partir de este momento nos aparecerán dos nuevas carpetas en esta parte con los pinceles contenidos en cada una por ahora no voy a utilizarlos doy clic en un lugar vacío para que desaparezca el cuadro de diálogo ahora arrastramos el recurso papel que se encuentra en la descripción podemos utilizar cualquier textura de papel o cartulina que encontremos en la web la seleccionó y la suelto sobre el lienzo ajustó el tamaño enter clic derecho sobre la capa y la vamos a rasterizar ahora la vamos a acomodar en la parte de abajo de nuestra imagen luego procedemos a unificar nuestra imagen seleccionamos todas las capas copia clic derecho combinar capas una vez hecho eso con la capa seleccionada presionamos la tecla alt y al mismo tiempo damos clic en este botón para crear una máscara negra el color negro hace que nuestra imagen original desaparezca y la vamos a ir revelando con los pinceles nos aseguramos de seleccionar nuestra máscara nos aseguramos de que esta parte esté con el pincel blanco acá y el pincel negro acá abajo vamos a estar en la herramienta pincel y vamos a colocar la opacidad del pincel al 33% esto para racionar y superponer las pasadas que haga con el pincel ahora me dirijo hacia el lienzo y debo comprobar que se vea el tamaño de mi pincel si no es así debo presionar la tecla bloqueo de mayúsculas para que se pueda observar vamos a dar clic derecho vamos a buscar la carpeta donde instalamos los pinceles y vamos a iniciar por los pinceles agua desplegamos la carpeta y tenemos varias formas para poder pincelar podemos elegir la que más nos guste en este caso yo elegiré la forma 4 para graduar el tamaño del pincel con un atajo presionamos la tecla alt y mantenemos el clic derecho presionado recorremos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda esto nos incrementará o hará achicar el pincel voy a mantener un tamaño relativamente grande y voy a empezar a pincelar al ir pincelando veo que se me empieza a revelar la imagen poco a poco voy a hacer unos pincelazos un tanto aleatorios y vemos cómo se empieza a mezclar voy a enfatizar un poco más en la parte importante que viene a hacer el rostro puedo reducir el tamaño para algunas partes y si quisiera borrar partes cambio al pincel negro que lo que hará es borrar por ejemplo por acá esta parte la voy a recuperar por ende pincel blanco no olvidemos que un factor importante es el tamaño del pincel y la opacidad que la tengo en un 33% para que se vaya mezclando y nos dé ese efecto acuarelado ahora voy a seleccionar mi capa y en el modo de fusión le voy a colocar multiplicar de esa forma me dejará ver la textura del papel por debajo si quiero seguir trabajando en la máscara tengo que seleccionar si es que no se encuentra seleccionada me pintará la imagen original así que debo ser muy cuidadoso vamos a colocar algunos detalles más con otros pinceles para ello vamos a seleccionar la capa papel nos vamos a esta parte damos clic y nos creará una capa nueva regresamos al lienzo clic derecho y buscamos los pinceles de salpicadura despliego y podemos ver que hay distintas formas en este caso utilizaré el pincel número 3 que son estas salpicaduras menores alt clic derecho y arrastramos para controlar los tamaños con ayuda de la tecla alt presionada y dando un clic puedo seleccionar colores que ya se encuentran en mi lienzo y vemos que esos colores se marcan acá voy a seleccionar para esta parte un color utilizado en la piel y voy a salpicar vamos a hacer salpicaduras de distintos tamaños para darle un poco de imperfección a nuestra acuarela puede utilizar con alt y clic otro tono por ejemplo voy a utilizar este amarillo y voy a salpicar acá voy a utilizar el rojo de los labios y vamos a salpicar acá si deseo que las salpicaduras sean más fuertes aumento la opacidad alt para tomar la muestra y vamos a hacer una salpicada acá regreso al 33% voy a incrementar un poco el tamaño y vamos a hacer otra acá una característica de las pinturas en base agua es que chorrean sobre el lienzo vamos a dar clic derecho voy a regresar a los pinceles agua en este caso puede utilizar el número 15 que tiene esa forma de chorreado aunque también podemos utilizar el número 11 cualquiera que tenga esa forma nos resultará utilizar el 15 por esta ocasión alt y clic derecho arrastrando para cambiar el tamaño vamos a seleccionar un tono de piel con la tecla alt y el clic y voy a empezar a pintar acá voy a seleccionar el blanco de la flor y voy a pintar voy a seleccionar el tono del cabello y voy a pintar observamos que en esta parte se nos hace algunas rayas bastante duras entonces vamos a suavizar esa parte para ello seleccionando esta capa vamos a presionar este botón y vamos a crear una máscara doy clic derecho y vamos a regresar a un pincel normal en este caso en los pinceles generales utilizaré el circular dibujo voy a intercambiar al pincel negro para borrar me aseguro de seleccionar la máscara gradúo el tamaño y vamos a ir borrando las partes donde queden esas rayas bastante duras dejamos el efecto chorreado y ya lo tenemos de la misma forma podemos seleccionar nuevamente nuestra capa y utilizar cualquier otro pincel dentro de la carpeta por ejemplo utilizaré el 20 de los pinceles agua voy a reducir el tamaño y voy a hacer unas cuantas pintadas aleatorias ahora seleccionando esta capa vamos a dar al modo multiplicar para finalizar vamos a seleccionar la capa de la imagen y vamos a crear capas de ajuste damos clic a este botón voy a iniciar con un brillo contraste nuevamente al botón voy a utilizar uno de intensidad nuevamente al botón y vamos a utilizar un equilibrio de color en el brillo contraste podemos definir los valores según la claridad o oscuridad que querramos en nuestra imagen si quiero aumentar el contraste voy a subir esto y lo podemos mantener así en cuanto a la intensidad vamos a controlar la saturación podemos reducir la intensidad para que nos dé colores no tan brillantes y podemos jugar un poco con la saturación para contrarrestar en el equilibrio de color podemos jugar el balance de blanco una vez logrado el resultado que nos agrade guardamos la imagen archivo guardar como guardar en el ordenador colocamos un nombre en este caso le pondré estilo acuarela elijo el formato en este caso jpg y voy a guardar gracias por ver el vídeo no olviden presionar like suscribirse y activar las notificaciones para acceder a más contenido